Ok, muchos creen que la inmortalidad es un regalo Pero al morir y revivir tantas veces Te das cuenta de que el regalo está disfrazado Una lucha en hoy Y aún no entiendo que me pasó Seguir adelante es mi misión Para desglosar este misterio Por más que lo intenten no podrán parar Yo siempre regreso como viene el mal La célula muerta no tiene un final Se los llevará, esa es la verdad Una lucha sin reparo deja al enemigo enfrente No soy un soldado pero aquí me tienes fuerte Tengo ganas de vivir así que atente A la furia y mi placaje si tengo armas corrientes La presión está de forma u otra Por más que me muera siempre vuelvo como Noria Cuando acabará esta triste historia Tu que recobrar todo en mi memoria Una lucha en hoy Y aún no entiendo que me pasó Seguir adelante es mi misión Para desglosar este misterio Por más que lo intenten no podrán parar Yo siempre regreso como viene el mal La célula muerta no tiene un final Se los llevará, esa es la verdad Giro pero más lo intento Cambio las reglas del juego Aunque me tope aconsejar que más que lo tiene Yo lo one shoté Tengo la espada de 3.000 Y muchas ganas de poder vivir Una granada de 6.000 como Dean Vaya trollada que los deja free Una batalla pa' vencer la mano La muerte que dura Los ojos de gusano Paga el sacrificio que deja marcado Esa es la gravedad del tiempo gastado Gira que gira el reloj malgastado Todos los pecados que han sido espiados Un recaído que ha sido olvidado Y un individuo cerró recordado Y aún no entiendo que me pasó Seguir adelante es mi misión Para desglosar este misterio Por más que lo intenten no podrán parar Yo siempre regreso como viene el mal La célula muerta no tiene un final Se los llevará, esa es la verdad Ok, ok, ok Yesmouse.h Muses tuyos de la casa Rap player de corazón 20-24 Mucha niña muerta no tiene un final Se los llevará, esa es la verdad Rap plays